Pero ahora que pasaron varios años y tienes el conocimiento, tú crees que eres tú, no eres tú. Ahora más que nunca él quiere ver si tú realmente confías en él o nada más que confiaste en él cuando estabas apurado o apurado. ¿Amén? Y yo igual. Llevo cuarenta y ¿cuántos años? ¿Cuarenta y uno? Contigo, contigo. Contigo cinco años, treinta y seis contigo y cuarenta y uno de ministro en la iglesia, treinta y siete de pastor de la iglesia. Estuve seis años de misionero. Entonces el Señor me dijo, acuérdate que yo soy quien pongo palabras en tu boca. Acuérdate que yo soy quien derramo la unción. ¿Por qué? Porque mientras más uno conoce lo que hace, más se siente que es uno. Y hay que tener siempre cuidado. Mantenerte humilde sabiendo que todo es de él y por él, para él y a través de él. Así que aplíquense ustedes en sus propias áreas. Eso de reconocer siempre que por muy bueno que tú seas lo que haces, ha sido él y será él. Y como será él, vas a entrar en áreas extraordinarias que tú ni te lo imaginas. Porque tú pensaste que ya tú llegaste. No, no, tú no has llegado. Si tú pensaste que llegaste, quiero decirte que estás comenzando. Si puedes seguir creyendo, si puedes seguir creyendo, mira, con Dios no hay límite. He dicho que con Dios no hay límite. Pero tienes que creer lo que él dice y cómo lo dice. ¡Wow! Mira, en Efesios capítulo 3, que es lo que quiero leer. Ponme Efesios capítulo 3 ahí. Es más, ponlo en el capítulo de Efesios 3, 19. Vamos a empezar con el 19. Dice así. Y de conocer el amor de Cristo. Ahora fíjense, quiero que reciban esto. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. No me quites esto de aquí. Atiéndeme. El amor de Cristo excede todo conocimiento. Lo primero que te está diciendo aquí es que tú no entiendes lo que él tiene para ti. Excede. Vas más allá de tu conocimiento. Vas más allá de tu razonamiento. Te has arrastrado la R para que se te quede. Oye, excede tu conocimiento. Las cosas de Dios todas exceden el conocimiento tuyo y mío. Porque simplemente no podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque él está en otra estalla, en otra estalla, en otra estalla. Está en otro nivel, está en otra área, otra zona. Claro que sí, oíste, se sabe. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es un impacto de lo alto. Acuérdate que lo que la Biblia dice es lo que Dios declara que es tuyo o que está disponible para ti. Entonces, muchas áreas tú dices, pero Dios dice esto de mí, pero yo estoy pelado, estoy enfermo, estoy en esto. Nada de lo que Dios dice lo tengo, pero la Biblia no está hablando que tú lo tienes, lo que está hablando es que está disponible para ti. Ese es mi deseo. Lo que Dios pone aquí es su deseo para tu vida y ya te está diciendo que tú puedes alcanzarlo. ¿Por qué es su deseo? Dios te ama. Óyeme, estamos hablando que Dios desea que tú seas lleno de la plenitud de Dios, que seas lleno de su plenitud. No sé si tú puedes alcanzar. Dios quiere la plenitud de Él. Todo lo que Él posee es su plenitud. Él dice aquí que Él desea que tú seas lleno de su plenitud. Y tú tal vez no tienes ni una pizca de su plenitud, pero Él dice, oye, quiero que sepas que tú tienes toda mi plenitud si puedes creer que la recibes. Mira, tú eres más de lo que tú crees. Él requiere mucho más de lo que tú crees. La plenitud de Dios es todo lo que Dios posee. ¿Y por qué será eso? Está hablando aquí con los que son nacidos de nuevo, que tienen a Cristo en su corazón. Porque dice la Biblia en el Evangelio de Juan, que todos los que creen en Cristo y lo han recibido. Esa combinación tiene que ser llena, porque el punto básico aquí no es creer en Cristo, es recibirlo. Es recibirlo. No, pero yo creo en Cristo. La Biblia dice que los diablos, los demonios creen y tiemblan. ¿Tú sabes por qué creen y tiemblan los demonios? Porque no pueden recibirlo. Se quedan creyendo y saben que todo está en Cristo y la salvación está en Él, pero ellos no pueden recibirlo. Por lo tanto, al no recibirlo, están marcados que van para el infierno. Pero tú estás marcado para recibirlo. Pero si te mueres sin recibirlo, te vas a unir con todos ellos. Salúdalos, no de mi parte. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque aquí el creer no es el punto. Aquí es recibirlo. En el nuevo pacto Dios dice que Él quiere habitar, morar en el ser humano. Pero entonces te da a ti el libre albedrío de escoger. Si yo fuera Dios, no le daba el libre albedrío a nadie. Hacen lo que yo diga. Pero como no soy Dios, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, claramente, mi libre albedrío, yo sí. Yo tengo un tiempo que yo creía a mi manera. Hasta que leí la Biblia. Y leyendo la Biblia por primera vez en mi vida, me di cuenta que iba para el infierno a mi manera. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en Dios, estoy creyendo en Cristo. Tiene que ser la manera de Él, no la mía. En fin, yo quiero que tú sepas. Que tú no puedes permitir que tu mente controle como vas a creer. Porque la batalla es con tu mente, que es tu peor enemigo. Si tu mente no ha sido renovada con la palabra de Dios. Tú sigues pensando en el nivel que hemos sido todos desarrollados. Como pensamos, como creemos, es el funcionamiento natural del ser humano. Lo que me enseñaron los maestros, mi papá, mi mamá. La sociedad que vivo, la tradición. La tradición. ¿Qué me enseñó? La caridad del cobre es la de Cuba. Es la patrona de Cuba. Y yo no sé el país tuyo que viene la patrona. Entonces tú. ¡Ah! No quiero decir más nada porque no quiero decir. Pero lo que te quiero decir, la tradición. La tradición. La tradición. Todo te marca. Y entonces tú dices, ya yo estuve muy viejo para que me enseñen algo nuevo. Vas para el infierno, viejo. Calvo y feo. Vas para el infierno. ¿Por qué? Por eso Jesús dijo, a no ser que te vuelvas como un niño. Porque hay orgullo en la independencia. No, a mí no hay que me enseñar. Yo soy doctor en calcomanías. Y en vino tinto. Entonces lo que te quiero decir. Están en doctor. Han estudiado. Mis estudios. Dios quiere que tú estudies. Pero Él quiere que tú pongas tus estudios al pie de la cruz. Al pie de la cruz. ¡Al pie de la cruz! ¿Me estás oyendo? Y otros que no han estudiado. Pero el orgullo es mejor. Yo soy de la universidad de la calle. Yo he pasado tanto. ¿Quién me va a decir? Y yo la medalla. Entonces lo que quiero que comprendan. Es que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Y que tú eres más de lo que tú te crees que eres. Porque al recibir. Fíjate. De nuevo. Cosas que sabemos. Pero habrá revelación en nuestro corazón de lo que Dios me está diciendo. Yo he recibido a Cristo. ¿Cuánto han recibido a Cristo? Familia. Te voy a decir algo que todo el mundo lo sabe. Que están aquí. Cristo es Dios. ¿Está bien? Entonces tú puedes decirme que Dios está en ti. Y su plenitud está en ti. Ay Dios. La plenitud de Dios es Cristo. Cristo está en ti. Pero ¿sabías tú que tú eres perfecto? Colosense. Colosense ¿qué es eso? Colosense de dos. Ponme Colosense. Dos días ¿no? Mira a ver. Dale, dale. Y vosotros estáis completos en él. Está hablando de la que han nacido. Completos en él. Que es la cabeza de todo lo principal y potestad. ¿Qué quiere decir que yo estoy completo en él? Porque tengo la plenitud. Estoy completo. Pero ¿cómo? Si yo tengo este problema. Tiene otro. Yo soy un descarado. Claro. Pero escúchame. Está hablando de tu espíritu. Sí. No de tu traje espacial. Porque tú no eres de este planeta. Oh no. Mira están haciendo estudios ahora. Un día de estos sale uno con una antena y dice este es Marte. Están haciendo estudios ahora de los ¿cómo se llama esto? De los extraterrestres. Pues tú eres extraterrestre aunque tú no lo creas. ¿Por qué? Porque nosotros somos de una área que se llama eternidad. Tú nunca vas a cesar de existir. Algunos de ustedes, estoy esperando que todos, cuando nos vayamos de aquí, nuestra existencia continúe en los cielos con Dios. Pero también hay uno aquí, dos o tres que están colados, que no van para allá. Y no van a dejar de existir. Pero hay un caldero caliente con el nombre de Dios. ¿Me están siguiendo lo que digo? Entonces, lo que está en nosotros se exterioriza. Haciéndonos cambiar día a día y mejorando día a día. Activando lo que Dios dice que es mío para ponerlo en práctica. Y yo poder dejar de decir mentiras. Dejar de tener querida. Dejar de ser homosexual. Dejar de esto, dejar lo otro. Y hacer, hacer y dejar. Hacer y dejar. Porque empieza a estereotizar lo que tenemos dentro. ¿Me entienden lo que digo? Pero muchas de estas cosas son a través de aprendizajes. Que Dios nos deja saber lo que tenemos a través de su palabra. Y ahora viene la situación del orgullo. Ya yo estoy muy viejo para que me enseñen cosas nuevas. Mi papá siempre creía en esto. Mi abuela me enseñó esto. ¿Cómo voy yo a cambiar? ¿Me entienden lo que le quiero decir? Hay una fuerza que el enemigo tiene del amor de ustedes a sus antepasados, a su familia, etc. Que los amarra a no cambiar. La mente quiere seguir en lo que me han enseñado. Y por años yo he hecho esto. Y no es malo lo que yo he hecho. No es malo, pero lo único bueno es Dios. ¿Me están recibiendo lo que digo? Por eso tenemos que regresar a ser como niños. Lo que quiere decir es regresar a la inocencia. Que es difícil después que te han dado mil palos la vida. Y a la humildad. Regresar a la humildad. Porque la humildad simplemente es aquel que se deja ser enseñado. Ese humilde. Y empieza a creerlo según el poder que está en ti. Pero tienes que creer que tienes ese poder. Si estás esperando que Dios te lo dé, estás perdido en el llano. Soy cristiano, voy para el cielo. Pero aquí abajo. Mira, acuérdate que Dios, la Biblia habla del cielo un 15%. El resto es cómo vivir y operar aquí abajo. ¿Me entienden lo que hablo? El cómo operar aquí abajo. Entonces, si yo te digo, está bien, el Señor suple toda tu necesidad. Tu mente va al que te... Bueno, tal vez que te suban el sueldo 1.25 más la hora. Está bien. Qué bueno que te subieron 1.25 más la hora. Pero tu fe se queda ahí. Porque la abundancia tuya es un dólar y 1.25... Un dólar es lo que tú creías, pero 1.25 más, esa es la abundancia. Si yo te digo a ti que si es según las riquezas que Dios tiene en el cielo, tú tienes la habilidad de alcanzar a ser millonario. Bueno, pastor, olvídate, no es contigo. Tú te quedas con 1.25 la hora para toda tu vida. Si tú me dijiste, bueno, pastor, olvídate del bueno y el malo y el regular. Te quedaste con 1.25. Porque hasta ahí llegaste. Pero, ¿cómo voy a creer en millones si yo estoy pelado? Ponme ahí Proverbios 13.22. ¿Me estás siguiendo lo que estoy hablando? La cuestión es que si Dios lo dice, o lo creo o no lo creo. Ya se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Si Dios lo dice... Esto es lo que estoy aquí. Esta es la palabra de Dios, familia. Si está aquí, Dios lo dice. Pero el punto es, ¿lo creo o no lo creo? Tengo el... Dios me ha dado el poder de escoger. Y realmente, Él te encuentra hasta donde está tu fe. El punto. Y si tú crees que todo era 1.25 la hora más, y llegaste ahí y haces fiesta, porque llegaste, llegaste. Acepta el 1.25. Dale gracias a Dios por el 1.25, pero continúa dándole gracias a Dios por lo que va a venir a tus manos, porque hay más para ti. Hay más para ti. Escucha. El poder que está en ti es un imán que atrae lo que tú crees. Ay, Dios mío. Es un imán. Un imán espiritual. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. El bueno y el justo es la misma persona. Porque tú eres bueno y justo. En el hombre interior, Cristo te ha justificado. Y como te ha justificado, esto está hablando de ti. Y tú, un hombre joven, una muchacha joven, ni te has casado, pero te casarás y tendrás hijos y nietos. Y entonces esto es para los que ya tenemos hijos y nietos y para los que no tienen ni novio. Pero lo tendrán. Entonces tú, que no tienes nada, desde ese punto de vista, ni casada, ni hijos, ni nietos, empieza a darle gracias a Dios. Porque vas a empezar temprano. ¿Temprano a qué? Para que tú le dejes herencia a tus hijos. Pero para que tú le dejes a tus hijos y no solo a tus hijos, los hijos de tus hijos, tú tienes que ser millonario. Atiende. ¿Me estás oyendo lo que te quiero decir? Imposible. Que tú dejes herencia a tus hijos y también a tus nietos si tú no tienes, si tú estás pelado y no tienes donde caerte muerto. Porque estas son herencias de riquezas, no solo espirituales, riquezas físicas y materiales. Que son por las riquezas espirituales. Entonces tenemos que activar, tenemos que activar, esto me está viniendo a la mente ahora. ¿Qué es lo que me tiene que activar ahora? La tercera de Juan. Amados, yo deseo. Amados. ¿Quién dice amados? ¿Quién fue el que dijo amado? Dios. Dios, ¿no Juan? Juan es el secretario de Dios. Pablo era el secretario de Dios. Los profetas, el secretario de Dios. El Espíritu Santo es quien reinspira. Es Dios diciendo amado, yo deseo. Ese es el deseo de Dios. O también, también de Juan. Pero Juan escribió lo que el Espíritu Santo le dijo. Amados, yo deseo que, que seas prosperado. ¡Ay! En todas las cosas. Digan cosas. En todas las cosas. Y eso está hablando de cosas materiales y físicas. Y que tengas salud. ¿Están viendo lo que te quiero decir? Entonces la gente dice, esto nada más que hablan de prosperidad. Bueno, yo te voy a una clase para hablarte de pobreza, para que te quedes repelado. Yo voy a tener un grupo que quiero que venga para hacerlos pobres. Para que se gocen. Porque hay, ¿tú sabes qué pasa? Que hay gente que, sin saberlo, les gusta el demonio que tienen. Yo recibí a Cristo. Igual que le dijeron los fariseos a Cristo. Somos de nuestro padre Abraham. Entonces Cristo le dijo, si hubiera de nuestro padre Abraham, me comprendían mis palabras, etcétera, etcétera. Porque esa es la... No, yo soy cristiano. Pero yo no creo en la prosperidad. Yo soy cristiano. Pero no creo en la sanidad. Yo soy cristiano. Tú ni crees en la luz eléctrica, chicos. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? ¿Hasta dónde puedes tú creer? Ese es Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahora bien, así como otra vez viene la condición. Así como, igual que según, igual que... Así como prospera tu alma. ¿Por qué tu alma? Porque tu alma es tu mente y tus emociones y tu voluntad. Que tu voluntad responde a tus emociones y a tu mente. es como una computadora y esa es la voluntad. Esto es lo que te es debido a lo que mi mente me está diciendo y mis emociones. Así que tu mente y tus emociones tienen que prosperar. ¿Cómo prosperan? Con lo que estoy haciendo. Recibiendo la palabra de Dios y sometiendo tu alma y tu mente sobre todo a lo que Dios dice y no a lo que está acostumbrado. Y a ese mismo momento tus emociones someterse para que el dolor que tú tengas salga puedas perdonar a quien tiene que perdonar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Para que salgas de tu depresión para que salgas de tus complejos para no pensar que tu pasado es este tú me fui abandonado me violaron cuando era chiquito ya tus emociones tienen que someterse a la sanidad de Dios. Al mismo tiempo que tiene tu mente que someterse que tú sí puedes ser millonario. Entonces sí yo quiero que te sanes y que seas millonario. ¿Hasta dónde puedes tú llegar? Tal vez en este momento tú tienes tu bobería tienes que pelearlo porque en este momento no va a ser nada tú estás pensando ¿cómo va a ser? ¿Cómo que va a ser? Ya te mismo que está fuera de tu entendimiento fuera de tu entendimiento te pongo ahora a jugar la lotería porque vas a perder no es la lotería es lo que Dios le dé la gana sabiendo que tú le crees sabiendo que tú le crees si tú le crees Dios se mueve he dicho que si tú le crees déjame ir para allá porque aquí ustedes han medio tumbado si tú le crees Dios se mueve Marta ¿qué crees tú que eres esto? Muchacho entonces familia hay riquezas que en los últimos tiempos van a pasar a nuestras manos pero es que los últimos tiempos están ya no podemos más pensar que va a pasar hay un aceleramiento ay Dios mío oye ponme ahí ¿cómo es? hay un aceleramiento espérate yo tengo que apuntar esto es en Amos el profeta Amos habla y dice Amos ponmelo ahí Amos 9 o 9 aquí es aquí nada más que me interesa la primera parte dice es aquí vienen días vienen es que llegaron días llegaron los días que venían he dicho que llegaron los días que venían oye llegaron los días que venían aquí es aquí vienen días dice Jehová ¿sabe quién es Jehová? Dios Dios está hablando en que el que ara alcanzará al cegador quiere decir que hay uno que ara y hay otro que que recoge el cegador el que ara la tierra el que pone la semilla el que prepara todo para la cosecha pero entonces viene el que recibe las cosechas el cegador la ciega pero entonces hay un periodo de tiempo que el de atrás prepara y pone semilla y hay un periodo de tiempo para que salga el fruto pero en este caso dice que vienen días y digo yo que llegaron los días en que hay un aceleramiento que el que recoge el fruto tiene que apurarse a recoger porque el otro está allá en los talones entonces ponte de pie ponte de pie entonces lo que te quiero que comprendas es que vas a cegar tú eres ay Dios mío la cosecha está lista acelerada acelerada los tiempos se aceleran los tiempos se aceleran vienen negocios que se van a abrir y tú las puertas de oportunidad ya Gracias por ver el video.